¿Qué onda amigos? Mucha gente pidió este video Edgar, ¿qué pasa si vas al área 51? Así es amigos, estamos afuera del área 51 Al lado de la estación de policía, de la cárcel, de la prisión de policías Así es, estamos a un costado Y sí, la área 51 la he encontrado, está abajo de esto amigos Ha llegado el momento de descubrir que hay ahí abajo, todos los secretos que nos ocultan Pero algo muy interesante que he descubierto mientras estaba llegando a esta ubicación Es que hay números, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y por acá hay más, 7 ¿Qué será esto? Esto no lo sé amigos, es primera impresión Estamos descubriendo el área 51, ¿qué pasará si entramos? No lo sé, soy totalmente nuevo en esto Tenemos 8 números para entrar amigos ¿En cuál entraré? ¿Cuál creen que sea el mejor para entrar? Y vean, está al lado de los satélites ¿Ustedes creen? ¿Ustedes ya sabían que por algo estaban esos satélites aquí? Así es amigos, porque el área 51 está abajo Tiene algunos tanques, algunas camionetas Entraré por el número 1 para descubrir que hay allá adentro Vamos a ver que hay en 3, 2, 1 Ok amigos, estamos adentro, ya bajamos Vean, creo que cada número es una entrada diferente Pero no sé si te lleve al mismo lugar Voy a entrar sin armas, todo tranquilo, todo normal Voy a subir por aquí para seguir investigando Para saber qué pasa si te metes al área 51 No me hago responsable de todas las cosas que veamos aquí adentro amigos No sé si esto es peligroso Pero igual estamos... ¿Qué es eso? ¿Es una persona? Es una persona invisible ¿Qué? La voy a aventar por aquí, a ver La aviento ¡Oh! ¡Se cayó! ¡No manches! ¿Dónde está? ¡Desapareció amigos! ¡Desapareció el sniper que estaba aquí! Voy a ver si me subo por aquí, a ver si puedo llegar a alguna parte Ok, he entrado a otra zona Que no sé muy bien que sea Tengo sillas aquí, mesas Launcer Es como una lonchería aquí Amigos, si quieren más videos Si quieren más videos de este tipo Investigando área 51 Investigando áreas secretas de GTA V Déjenme en los comentarios Al parecer la gente aquí es invisible Vean esto No, 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 no No morí, no morí Hay un montón de puntos rojos Un montón de puntos rojos Ya se dieron cuenta que estoy aquí No puede ser Vean los autos que tienen aquí, amigos Me voy a subir Está blindado esto Mal idea, mal idea Esto pasa si te metes al área 51 A tres estrellas hasta el momento Todo por golpear gente invisible Pero esto no es normal Esto no es normal Aquí hay una puerta Voy a bajarme rápidamente Espero no acaben conmigo Entramos Tenemos más camas por aquí Tenemos Esto es como la sala Donde se reúne la gente Vean Villar Tenemos absolutamente de todo Para una conferencia Han de estar hablando la gente por aquí Vamos a ver qué más tenemos, amigos Estamos investigando toda la zona Lo máximo posible Y lo más rápido también Porque no sabemos qué hay por aquí Tengo otra persona Es que las personas no se ven No lo sé si sean extraterrestres No sé si son militares Eso sería bastante bueno Investigarlo O sea, por aquí dice que detenga Deténgase Pero no Vamos a entrar Hay más autos, amigos Voy a dejar este auto aquí Vamos a ver qué hay por esta parte No tengo ningún arma Vengo desarmado Creo que por aquí podemos bajar Pero no No va a ser la idea Esa Tenemos que encontrar un vehículo Que nos podemos mover un poco más rápido Creo que ese Creo que ese está bueno Vean Ahí es otra persona No manches Esto está súper raro Me da hasta miedo ¿Sabe? No sé qué Nos vayamos a encontrar por aquí Creo que de reversa Y ahora ¿Dónde salimos? Más de reversa Creo que Oh, la salida Vean esto Hay una salida ¿Por aquí? Por aquí salen los vehículos, amigos Por aquí salen Todos los carros Que hemos visto Vean Estamos fuera Estamos fuera Entramos nuevamente Tengo completamente El área 51 Por allá Donde entrar Los ovnis Lo más probable Y lo más raro aquí Es que no he visto ninguno Hay helicópteros Camiones Jet Hay un tren Que entra aquí adentro Vean esto Ya nos quitamos las estrellas Esto está bastante bien Vean Ahí está el tren, amigos Detenido Por fin Tenemos como un Campo de tiro Y esas personas Siguen sin verse No entiendo por qué Vean la cantidad de tanques Que tienen aquí Y de diferentes colores Lo que yo quiero encontrar Es un ovni O algo por el estilo Algo que digamos Wow No manches El área 51 Pero saben Que es lo más probable Que tenga oculto Todos los secretos, amigos Obviamente Aquí cualquier persona Pudo haber entrado Así como nosotros Entonces creo Que los secretos Estarán Más abajo Pero igual Es cuestión De seguir Investigando La área 51 Creo que por ahí Ya no hay Ninguna Zona Donde podamos ir Vamos a ir Un poquito más Para acá arriba A ver que nos encontramos Pero creo que ya hemos Recorrido Toda la zona La área 51 Me están disparando Me están disparando No entiendo por qué Aquí estamos hace rato Si amigos Lo más probable Es que va a estar oculto Todo el tema De los ovnis Todo Absolutamente Entonces La investigación No acaba aquí Pero seguimos Investigando Lo bueno es Que ya entramos a la zona Estamos adentro Y tenemos Permiso Bueno no tenemos Permiso Para entrar aquí Hay una sala Me voy a volver A mi carro Otra vez Lo más pronto posible Nos vamos de aquí Porque nos siguen Disparando Estas personas Invisibles Vamos 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 No nos caemos No nos caemos Y ahora Vamos a esta parte Amigos Sigamos investigando Que esto es lo más Interesante Que he visto Cuidado ahí Oh Pale 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 Por ahí ya salimos Hace ratito Entonces por aquí Vamos a bajar Un poco Sigamos investigando Al área 51 Y si Cuando te metes Al área 51 Te ponen estrellas Vean Dos estrellas En automático Teníamos más Pero se nos fueron Quitando Y es lo mismo Creo que si Aquí tenemos Eh Esto es por atrás Vean Ahí están sacando Su propio petróleo Y todo Ahí está amigos Es la gas Ahí vean Ahí está Y si amigos Creo que Esto es El área 51 Recuerden que Esos son videos De investigaciones Donde vamos A estar Descubriendo Más cosas Aún quisiera Saber Si si tienen Naves Espaciales OVNIs En la parte De abajo Igual Lo vamos A investigar Vamos a ver Si encontramos Algo relacionado Con eso Aquí sigo Subiendo escaleras Seguimos viendo Todo lo que hay Aquí Vamos a subir Un poco más Y salimos De aquí Amigos Tengo que seguir Investigando Más a fondo Aquí están dos Aquí están dos Vamos 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 Corre 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 Ya nos vieron Y ahora ha llegado El momento de salir Lo más rápido posible Amigos Vamos a escapar De esta zona Vean esas luces Que tienen Wow Vamos por aquí Luego vuelta Esto es muy importante Esto es muy importante Hemos descubierto El área 51 Amigos Hemos hecho La investigación De nuestra vida Ya salí amigos Del área 51 Voy a retirarme Ya de aquí Vámonos 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 Tenemos que escapar Tenemos Cinco estrellas No es posible Simplemente por meterse Al área 51 Obviamente Es confidencial Es del gobierno Es lo más peligroso Que podemos entrar Pero al parecer No va a venir Ninguna patrulla Nada por el estilo Y eso está excelente Tenemos que perdernos En esa zona amigos Creo que me voy a estacionar Un poco aquí Y esto pasa Cuando te metes Al área 51 Así es Cinco estrellas Grado militar Uff No encontramos naves Pero seguiremos buscando Si les gusta Esta serie amigos Así es Todo depende de ustedes De que compartan mucho Este video Le den un gran like Ahí viene 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 Me subo Me subo Me subo Vamos Perfecto Hemos acabado con él Vienen más carros Vienen más carros Creo que no fue buena idea Creo que no fue buena idea Dice que está uno aquí ¿Dónde? No lo veo amigos No los veo Viene un carro Viene un carro Les dije Grado militar Dice que hay dos aquí Exactamente aquí Tengo miedo Tengo miedo No sé que me hicieron En el área 51 Que están saliendo Cosas extrañas Vean por ejemplo Dos personas Que se mueven Y no hay nadie ¿Cómo es eso? ¿Posible vienen más carros? Nos bajamos Nos bajamos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Lo más rápido posible Esto está muy extraño Amigos Nunca me vuelvo a meter Al área 51 No se crean Si quieren que siga Investigando Ustedes Simplemente deben Apoyar estos videos Hay que perder La policía Bueno El ejército Porque son cinco estrellas Grado militar Así es Vámonos Vámonos Creo que me voy a perder Por Voy a apagar las luces ¿Dónde será? Uy Tengo un helicóptero Atrás de mí No puede ser No lo puedo creer Esto va a estar Muy complicado De perderlo Yo simplemente Quería investigar Sacar un video Del área 51 Y me mandan Todo esto Me mandan A toda Uy No tengo ningún arma No puede ser Vámonos Subimos aquí Súbete Súbete Vamos Vamos Necesito que te subas Por favor Agarra el arma Agarra el arma Que está ahí Por favor Lo más rápido Posible Ahí viene el tren Y me voy a subir Me voy a subir al tren Amigos Ni modo ¿Qué? Me engañó Me engañó No venía nada Y me está golpeando Gente Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué está pasando aquí? No 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 Voy a morir Topo Meterme al área 51 Lo más probable ¿Quién me está golpeando? Es gente invisible Que me está siguiendo No manches Amigos Esto está grabado Ustedes lo están viendo Entramos al área 51 Y hay soldados Fantasmas ¿What? Eso sí está raro Eso sí da miedo Le da el ejército Que nos metiéramos A su zona Amigos 5 estrellas Grado militar Esto está muy difícil De superarlo Pero No imposible No imposible Lo vamos a lograr Vamos a perderlos Vamos a salir vivos De aquí Espero yo Por favor Me bajo aquí Me bajo aquí Ahora sí Me voy a pelear con ellos Si acaban conmigo Ni modo Ni modo Vamos a luchar Hasta el final Por meternos al área Amigos La área más peligrosa Del mundo Bueno La área Donde no se sabe Absolutamente nada No le doy No le doy Ahí está Perfecto Y Dice que ahí hay uno Pero no Está muerto Dice que viene otro Caminando Amigos Eso es lo más extraño Estoy aquí en el helipuerto Voy a tratar de perderlos Con un avión O algo que encuentre Por aquí Vamos Amigos Encontré esto Es mi salvación Es mi salvación Sí o sí Y vámonos Vámonos Tenemos que perder Esto ya Amigos Porque si no No vamos a poder Seguir con la serie De investigaciones Tenemos que perderlo Lo más rápido posible Perfecto No tengo Oh sí Ya me vieron Me vieron otra vez No importa No importa Llegaron los tanques Vean Estoy perdiendo amigos Eso es bueno Eso es bueno Vamos 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 Lo tenemos que lograr Lo tenemos que lograr Sí o sí Voy a volar un poco más bajo Para no ser detectado Por los demás aviones Ok Volamos un poco bajo Con ese ultraligero Que la verdad Nos ayudó bastante ¿Saben? Para escapar Y ahora Creo que Ya por favor Ya quítenme Las 5 estrellas Grado militar Vamos Vamos Tenemos que lograrlo Tenemos que lograrlo Vamos Yo sé que sí se puede Perfecto amigos Hemos perdido Las estrellas Y pues en fin Hasta aquí este video De qué pasa Si te metes Al área 51 Espero les haya gustado Mucho este video Si es así Ya saben Compártanlo Suscríbanse Siganme en todas Mis redes sociales Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau